Gracias. Gracias a todos por venir a este homenaje a nuestro amigo Gonzalio, mi hombre Sato Palazón, soy el director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Juan Carlos, y bueno, me tuve la oportunidad de estar con Gonzalio en estos tres años, porque he visto dos ediciones, este año va a ser la tercera, y bueno, pues el espacio lo comienza, nos dejó un hueco dentro del marco del festival para el presidente de homenaje a Gonzalio Gonzalo, que nos regrena a Quimia Peña, la directora de la Fundación de la Comunicación de la Universidad de Juan Carlos, de la Universidad de Juan Carlos, y a María de Solcega, profesora de la Autónoma de Madrid, especialista internacional, y es la que conocía a Gonzalio Gonzalo. La idea era hacer un encuentro, entonces participé a todos de estos momentos, como dice, de estos generos de la vida, 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 de director de dinero, comentario de ficción, hace la base en el 25 de mayo y fallece Madrid en el 27 de julio de los domingos. Usó la enseñanza primaria en el colegio de Dén y la secundaria en la academia de Bando, presentada por el nómino de matemático Auterio Alonso, igual que una base de Auterio Alonso. Al triunfo de la revolución humana, ingresa el instituto cubano, una vez en la industria de la obra clásica, participando como asistente de producción en Historia de la Revolución de Lómano de los Aleas. El primero de la comandad ha formado un instituto. Inmediatamente después, para organizar y elegir la discutería popular, una serie de cortometrances compuestos con breves notar didácticas en apoyo a la campaña de revalidización con la experiencia y el objetivo de la realización. En 1963-1967, estudia dirección matematográfica en la Universidad Carolina de Tarraba. A su pregreso, es nombrado director de documentales. Trae cada una de las decisiones en la noticia de editar la bicicletaria. También, a su regreso, dirige uno de los más hermosos documentales de Cielo, en la organización de los cines móviles para llevar películas a los nantesinos, en lugar de apartados del mundo. La película muestra la experiencia de los nantesinos que por primera vez ven en el árbol de filmado. Octavio Cortanzas ha aprendido su labor de cineasta filmando el ámbito con la recicletaria. Fue fundador de la clase de la red documental, junto al director brasileño, Gerardo Sarko, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Navidad de los Urbanos. Y ha sido profesor de esa facultad de Cine, en Radio y Televisión, en el Instituto Superior de Ámbito. En 2006, se desempeña, desde 2006, desempeña la labor de vicepresidente de la Comisión de Cicletaria de Ciencias de Cuba, que al mismo tiempo preside el Centro de Desarrollo Documental Puro-Nazul, en la UNA, y dirige el espacio que le hicimos más allá documental en la previsión cubana. Gracias. 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 ya en programas urgentes o conferencias y además en su trabajo o posibilidad en su labor, en su labor creado ya, en su organizador, fue siempre un formador, o sea, no terminaba con los estudiantes en el momento que concluía su taller, sino que era muy bien que los programas urgentes. La Nacional de Bucía Nacional es una institución que represento, pues, que es una estudiada regional, que trabaja y que todavía con la Comisión de Desarrollo ha mencionado en la Fundación Nacional de Bucía Nacional y es la entidad, la obra de la Bucía Nacional de Bucía Nacional y Televisión. Octavio estuvo muy cerca tanto de la creación, de la fundación, como también de este proyecto inmediato que fue inaugurado en 2016, que fue la Escuela Internacional. El proyecto más reconocido y más importante que hemos llevado a cabo en el Instituto de Cataluña ha sido un ministro de lo cual estaba en el Instituto Latinoamericano y del movimiento del nuevo Instituto Latinoamericano. Su preocupación siempre fue constante por todo lo que ocurría en el Instituto Latinoamericano, por sus vaivenes, por situaciones mejores, peores que todos conocemos. Y dentro de eso fue una serie muy consecuente del Instituto Latinoamericano que nos aparta nunca de su línea, que funcionó con éxito en el mundo de la ficción, pero que siempre volvía al artículo mental. Y gracias a él tenemos una parte importante también de acontecimientos que no escaparon a la cámara y que ahí nos quedaron para la memoria, tanto de los documentales de Juan, como también de los documentales de Juan, donde ocurrió un lugar muy importante. Y en un momento muy... donde lo postal no tenía la edad que está reclamada y que está teniendo ahora. Para el ocultado de los minerales, para decirlo de los americanos, es clave en su esencia, como género, y para este movimiento, por el estilo fundamental. Y Octavio, bueno, se incorporó, dice, muy al principio, ¿no? Y hay una época, como les decía, Octavio, como un saludo, que ellos saben, estuvo bastante, y ha ido a medio y en nuestros países de una manera muy particular. Y fue ahí donde Octavio, lo que más incidió, la cátedra de documental de la Escuela de Vigiene de la Nación y de los Banos. Esta cátedra se creó en los 90, no fue la primera que se creó en el año y para los escuelos. Pero la parte de las más cátedras, que se creó en dirección, producción, sonidos, oración, pero la documental fue la primera que se abre ya en los 90. Y comentábamos que la escuela, realmente dio a las razones también que su formación tenía que ser dirigida a los documentalistas. Y le ayudó mucho, pero los entusiastas, yo creo que, bueno, la fundó, pero la fundó además con ese continuo insistencia también de la necesidad de ser la primera mujer. Él y Gerardo Sánchez, que fueron grandes amigos, emparejados a ellos por la obra, fueron los creadores y los primeros que crearon los cimientos de esa cátedra. Y en él también escribió, además, cuando, bueno, hasta ahora no, siguió, siguió en ella. Y después, no había algo que quisiera destacar, bueno, eso no aparece a veces en el álbum o 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 en el álbum. Pero luchabora estuvo en este centro dirigiendo, dirigiendo su alma principal también hasta los mismos itensos en elücktes. Para nosotros, bueno, estuvo siempre al lado nuestro con esta preocupación, como le decía, por todo lo que ocurría en el cine latinoamericano, por todo lo que podía ayudar, por todo lo que podía crear. Con la Fundación, además, trabajamos con él en los diferentes talleres que nos han tenido que ver con la producción del cine documental y de la investigación un poco experimental también dentro de esta presentación de la realidad. Nos han sido siempre muy cercanos a un amigo, un amigo que conocí personalmente en casa, ya conocimos, como se menciona ahí, en la época de formación también en la Universidad Carolina. Gracias. Y bueno, creo que aquí hay otros colegas que están aquí en la mesa, que nos hablarán un poco más ya de su obra, de su punto de vista, desde los años dos años, pero sí quisiera, para terminar, o sea, decirles que realmente, o sea, ver uno de los pilares de la responsabilidad, no solo de los ciudadanos, sino también de los americanos, y que esa figura que a través de su obra y de su personalidad, pues, en cierto, la tenemos, tal vez, como un referente dentro del movimiento de la educación americana. Preparábamos, además, también, poner un gran encuentro de los comerciales de Iconal a propósito de los cuarenta años de línea del mar y de los cuarenta años también de ciudades negras, preparábamos un encuentro que se va a hacer este año, en Caracas, en el mes de octubre, o sea, un gran foro por el documental de los americanos. Y, cuando se creó un programa, no sé si todos ustedes lo han conocido, gracias a la posibilidad de ver esta obra, como fue el OCDE de América, o sea, un programa regional creado con un fondo, con los de Brasil, con los de Venezuela, con los países americanos, y con los de Venezuela, con los fundamentales de estos dos primeros países, pues, se creó este fondo regional en el que la Fundación participó, conjuntamente con la Secretaría de la Universidad de Brasil, y con el Senado de Venezuela, y con el Senado de Venezuela, y con la Pública de 13 países de América Latina, y Octavio fue de los jurados, y la dirección también de estos proyectos. Para aquellos que no hayan visto el programa de sus tres horas, con los diferentes países, pero el doctor de ella es un que recomiendo como documental, y como último, pero más tres, con testimonio, y tal vez, de la documentalística regional y de la Unión Europea. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.